bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno estamos por abrir la caja de colección en esta semana que tenemos de la premier league una caja de colección y después tenemos el representante especial o los club selection del manchester city y del tottenham bueno tenemos estos dos que lo vamos a ver después si vamos a estar abriendo seguramente los del city y vamos a ver qué trae la caja de colección rápidamente recuerda que pueden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes y también activar las notificaciones bueno tenemos a de gea de bruin alison mané david silva aubameyang ericsson pogba cante como me gustaría que salga pogba o cante o porque no a los dos realmente el medio centro me gustaría reforzar con alguno de ellos dos lloris la cassette que ya lo tenemos roberto firmino también bertogen bueno no salen porque tenemos los clubs eléctricos no pero los tenemos en su otra carta especial bertogen alder wille dos centrales muy lentos el coreano son leno que lo tenemos que pasan y también mawayer david luis aspi licueta sócrates que siempre lo que me interesaría que salga y nunca sale útil que también es otro de los que se está haciendo rogar porque ya tenemos dos hostiles y estamos esperando un tercero para hacer un intercambio william pickford jorginho fabiño robertson que ya lo tenemos gabriel jesús su carta normal tenemos la chance de sacar su carta club selection ahora mismo rodri y bueno después winnaldum me vendría bien para entrenar mi destacado o también y lo podría tener para la selección argentina estoy formando sánchez es un buen central bueno acá jul que no juega en la premier pero bueno lissandro lópez tampoco después acá hay una mezcla de de otras ligas vamos con el primer pack opening vamos a gastar 100.000 gps y 300 moneditas bueno nos fuimos a rusia menos mal que era de la premier el agente o la caja no fuimos a rusia este es el sueco ver tiene 33 años 80 de media lo reconocí porque lo jugó lo jugaba o mejor dicho lo tenía en el equipo del día máster era un fichaje bastante bueno para la liga máster pero ahora ya está grande y bueno y nos toca billy y jamás realmente dos platas muy malas y un oro muy malo de lo peor que podía tocar en la cajita está pero por lo menos ganamos un representante o un entrenador mejor dicho de experiencia por cada apertura que hagamos nos van a dar un representante de mil de experiencia bueno bonita dorada quienes sánchez parece que sí ya que lo elogí logí demasiado y el muchacho salió sánchez central que lo tuve el año pasado lo sé bastante de titular porque no me salían buenos centrales me salían todos centrales muy lentos así que luce de joven tiene 23 años buena velocidad o en contacto físico buena recuperación y agresividad y tiene tres habilidades no está mal después nos sale pereira el argentino y kiko femení a bueno otro representante no hiciera de mil o de cuatro mil me pareció que decía cuatro minutos a hacer rápidamente de la tercera apertura y voy a tratar de fijarme si el representante es de mil o de cuatro mil me parece raro que en de cuatro mil pero podría ser vamos con la tercera otra vez inglaterra bien si a inglaterra está bien bueno bolita dorada es defensor del city quienes mendy el lateral izquierdo 83 de media 25 años bueno en la velocidad de 87 pase de bombeado 85 resistencia de 78 estabilidad de 3 un poco baja y nos dan dos entrenadores de mil bueno bien vamos ahora sí con la última apertura y después vamos a dar los club selección que traen y hacer las aperturas obviamente así que los invito a que hace hasta el final del vídeo bueno no salió ninguna bolita negra todavía vamos uno si lo que sea para hacer el intercambio no es bolita dorada nos fuimos sin sacar una bola negra bastante flojita la caja nos toca anderson el brasilero felipe anderson del west ham nos toca anderson junto con souma y richie realmente bastante malo los jugadores salvo sánchez en esa apertura muy flojita bueno por lo menos seguimos acumulando entrenadores próximamente se viene el vídeo de entrenando repetidos así que estén atentos al canal bueno y ahora si tenemos el club selección del tottenham con 87 y medio de chance de bola negra tenemos a harry kane yo tengo un club selección pero mejor dicho no era club selección creo que era player of the week de selecciones y creo que ya arranca en media 96 si no me equivoco así que no me interesa ericksen como no uso medios ofensivos tampoco me interesa al derweire realmente a esta altura tengo muchos mejores centrales y es muy lento tenemos a lucas mora un extremo derecho bueno ahí juega messi con 99 de media así que lo veo poco probable que sea titular el coreano son siempre es interesante pero también ahí tenemos muchos jugadores tenemos a mané a sterling ronaldo y me estoy olvidando de algún otro seguramente al y que tenemos su carta normal a oriar si me interesaría porque tenemos pocos laterales derechos bola negra y después el argentino arquero gasa niaga gasa niaga perdón que realmente no lo recuerdo mucho de dónde salió acá en argentina si es que jugó o directamente fue a europa y bueno vamos a ver los del city y acá si vamos a hacer tres aperturas tenemos primero a kevin de bruin de 92 que llega a 97 en su máximo nivel están las estadísticas tenemos a sterling que ya lo tenemos pero me estuve fijando y este es mejor este termina todo en 99 lo que es velocidad y aceleración así que es bastante interesante y creo que tiene más finalización que el que tengo yo unos 4 o 5 puntos más con lo cual es mucho realmente en esos niveles tenemos al arquero ederson que a esta altura tenemos muchos arqueros igual tiene patadón en corto y las habilidades bastante altas creo que sube 23 niveles puede llegar a quedar todo en 99 o muy cerca así que es un arquero a tener en cuenta mares no me interesa realmente el jugador que no lo voy a entrenar así que gabriel jesús si me interesa mucho también termina con 97 de media tiene que subir 36 niveles tiene 6 habilidades es bastante rápido finalización de 87 tiene 2 puntitos en cada cosa mejorado con su carta normal básicamente en algunas cosas si prácticamente todos puntos bueno salvo las cosas de arquero no walker tenemos acá un lateral muy rápido sube 24 niveles bastante rápido una recuperación de 82 resistencia 89 me vendría bien para hacer algún reemplazo porque me unir me está pareciendo un poco tosco con la pelota igual walker también tiene 78 de drible y posición de balón de 70 me interesaría un lateral que maneje un poco mejor la pelota porque realmente a veces se tarda mucho en pararla y jugar la pelota aunque también es un problema del juego no stones es un central bastante lento acá le suben un poco la velocidad pero sigue siendo lento teniendo culibald y avarán no creo que juegue y después una joven promesa que también me gustaría que salga foden que lo tengo en bola plata lo estaba tratando de entrenar tratando de sacar varios foden para entrenarlo y llevar al máximo nivel pero bueno si sale este sube 50 niveles y ya está en media 86 es un medio centro bastante rápido más bien ofensivo solo tres habilidades pero bueno me interesaría que salga walker gabriel jesús y puede ser foden como para tener variedad ya que estar y no tenemos y si toca sterling bueno habrá que entrenarlo consigo mismo vamos a pagar con moneditas de my club un poco de suspenso y bueno nos toca el arquero en razón realmente dije que es un buen arquero y de salga en un club selecto en un arquero ya tenemos muchísimos realmente están muy bien las estadísticas o los stats bueno nos dan también dos representantes o dos entrenadores vamos con la segunda apertura bueno ahora mientras que no sea el arquero podría ser walker a ver si nos toca el lateral bueno es derecho va al piso ojo que puede ser no es esto bueno no salieron los dos que menos quería walker no perdón estos y eros son el arquero viene realmente para el olvido este pack coppering más club selección realmente no salió nada de lo que quería nos queda la última va muy bien de cabeza tiene buena recuperación por estabilidad pero tiene solo pasa en profundidad para hacerse entrar no tiene interceptador ni marcaje ni despeje acrobático ni cabeceador realmente muy flojo lo de stones como central vamos con el último ojalá que cambie la suerte bueno y con esto nos vamos a despedir así que espero que sea lo bueno por lo menos algo que ilusione un poco bueno es zurdo por lo menos no es stones el 47 creo que foden bueno bien tenemos podemos a tener entrenamiento de repetidos joven promesa 19 años es un medio centro creador de jugadas el surdo vamos a ver las estadísticas de los stats control de balón 89 drible 85 posesión de balón 90 pase al raso 86 pase bombeado 80 y finalización 72 bastante baja la finalización velocidad 81 aceleración 88 equilibrio 97 resistencia 82 fíjense que mejora todos muchos puntos realmente pues tenemos estabilidad de 5 amado por detrás y giro pasa el primer toque tiene muy importante para jugar rápido y pasa en profundidad bien se le puede agregar la habilidad bueno nos tocó foden uno de los que queríamos así que no nos podemos quejar bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse y dejar su like y nos vemos muy pronto hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego